saludos a todos y todas de parte de diedrag y bienvenidos aquí a osada map en farming sobre todo 22 estamos en fof y bueno es el amanecer un nuevo día por la granja estoy en mi cuarto aquí están mis juguetes mirar de coleccionismo bueno vamos con lo nuestro y es que estamos en enero feliz año nuevo chavales feliz año no es que estamos en enero literal vale ahora mismo no se puede prácticamente hacer casi nada porque bueno pone por aquí recolectar álamo rábano oleífero no tengo y así que poco más vale he estado pasando el tiempo a ver si esto terminaba de crecer y no ha crecido no sé está bugueado no sé qué ha pasado estos son los cultivos que me venían al comienzo cuando compré los campos y no sé qué ha pasado porque aquí sí que tenía los dos campos esos de remolacha azucarera que coseché pero estos dos que estaban aquí pues por alguna razón no han terminado de crecer y se han quedado aquí los pobrecicos y este campo también este campo que tenía habas de soja tampoco ha crecido del todo no sé efe por la planta efe rest in pace así que nosotros nos vamos a ir a echarlo abajo vamos a pillar el 8r yo soy yo soy más pequeño no sé si es mi sensación no me veis como si fuese más chiquito vale no sé no debería creo que está puesto la altura por defecto vale bueno pues aquí está el 8r así que va a pillar este y vamos a utilizar el apero este el cultivador que tengo yo para echar abajo todas las plantas esas y ya en primavera pues poder sembrar porque en esos campos va a ir el maíz si no recordáis pues era el maíz y en otros campos voy a meter olivos así que manos a la obra está también quitando un poco de un poco bueno esta no es la puerta espérate esta yo vamos a tener que mover esta o es verdad eso también hay que hacer espera pues mira de paso voy a conectarlo esto al otro tractor porque como está de crecimiento a ver estos campos de aquí este el número 3 este cómo va en crecimiento a ver si uff a ver si me deja no a ver si puedo pasar el pulverizador creo que sí es que esto no ha crecido es increíble pero el resto ya así que va creciendo la hierba hasta aquí aún no es hagan nada vale pues vamos a enganchar también el 6.000 vámonos que éste tiene todo bueno tiene el gps y demás estuve también abonando ya abonaré más próximamente cuando haya que hacer otros campos porque esto es realmente esto es un no parar porque aquí hay bastantes terrenos aunque no son muy grandes pero eso me permite pues estar siempre haciendo cosas y eso he estado también en la parte forestal limpiando un poco sabes echando abajo árboles veremos a ver qué hago con la procesadora esta yondir o la taladora esa yondir porque es que no sé la mitad de los árboles no son compatibles con esa máquina ostras estoy que recargarlo pensaba que tenía herbicida comprado ostras vea lapsus no porque pensaba que me lo traje esto lleno pues parece que no vale pues eso luego voy a enganchar ahora el yondir este esto el tiempo lo va a quitar vale vamos a enganchar este cultivador que es enorme la verdad que para estos campos es maravilloso porque es suspendido y son 10 metrazos a ver cuidado aquí no hay mucho espacio tírale no veas tú en primera persona esto es otra cosa tío pero como tiene este tracto del contrapeso si fuese esto la vida real me da algo si le doy a la sembradora porque es carísima está pum pum a ver esto va a ser un problema porque esto creo que pega no arriba a ver cómo sería aquí desde aquí no sé si rozo ahí a ver esto a ver voy a tener que verlo así la luz no me la cargo la luz esto es lo malo es que no se puede regular de forma manual el tema de del hidráulico sabes porque en la vida real puedes ajustar un poco la altura como tú quieras luego lo puedes programar para subir y bajar y dejarlo a una altura fija pero yo en este caso en la vida real pues bajaría un poco los hidráulicos traseros y ya está no hasta el suelo sabes lo malo aquí pues bajas el tractor o sea bajas lo que es el implemento y roza en el suelo sabes y me daña a los ojos pero bueno así es el así es el juego que se la va a hacer tranquilos está todo milimétricamente calculado esto es como la fórmula 1 no lo he rozado vale pues con este habría que ir a la tienda lo malo de este mapa es que no funcionan los trabajadores por las carreteras mira voy a hacer una prueba o sea bueno una prueba para que veáis que no ojalá funcionase ojalá de repente me cerrase la boca y pum y se fuese hasta la tienda pero yo todas las veces que lo he probado pues no iba me dejan ya pasar vale ahora que se esperan un montico aquí que esperan ahí vale menú de trabajadores ir aquí no me lo creo que dices a ver pero así lo he probado es que esto solo ocurre cuando grabas o haces estas cosas te lo juro la de veces que yo he probado bueno he probado a la inversa para que fuese a la granja cuando estuve comprando todo y ahora me estás diciendo que funciona pero que me estás contando bueno pues mira buenas noticias no me va a quejar de que algo funcione bien pero esto lo he probado incontables veces te lo juro la primera vez que lo pongo aquí y funciona tío tiene que ser mientras grabo ¿qué haces? bueno eso sí la idiotez de los trabajadores pues no se la quita nadie yo no estoy conduciendo es el trabajador le parecerá bonito ¿no? a usted no sé si sacarle una foto aquí por si me para la policía a ver ¿qué haces tío? pero por favor el tráfico ¿no? que ansia viva anda tira tira ¿ahora no tiras? venga tira crack tira para tu casa joder no veas tú mira que inútiles son tío son súper inútiles voy a hacer aquí una maniobra por el campo vale me vengo yo hasta aquí porque de paso os quiero enseñar lo que he hecho es que mira no sé si notáis algo raro en el árbol aparte que no tiene hojas pero básicamente aquí esto lo podé porque es que si no con las máquinas grandes me pegaba y era horrible así que este me vine aquí con la telescópica la JCB y lo podé y esto también este otro de aquí aunque veo que sigue habiendo alguna rama que me dejé esta la podría haber podado también pero bueno le quité unas cuantas porque bueno este era ya exagerado bajaba mucho hacia la carretera yo no sé como ningún vecino se ha quejado mira el volante tú aparto vale bueno ahora comprar herbicida es que el volante hasta que no te bajas y subes si pones el trabajador y te subes en el tractor se queda hacia arriba vale bueno aquí está JCB porque estuve aquí trabajando con esto de la fábrica de papel bueno ya solo le quedan 16.000 pero tenía por aquí unos cuantos árboles veis que está más despejado esto tenía unos cuantos árboles talados y una vez termine de sembrar y todo y abonar los campos pues me puse a echarlos a la fábrica de papel y aquí pues habría que ir poco a poco porque tengo que instalar fábricas tengo que comprar más fábricas hay que comprar una panadería que encima es manual o sea hay que hacer el pan a mano y luego también una yogurtera bueno si se dice una fábrica de yogur y esta podremos saber porque esta máquina es bastante cara y el problema es que hay muchos árboles que no los corta tío los que son los pinos estos sí pero estos otros ya en muchos dice es que el tronco es demasiado grueso y ves esto y dices pero si es una sierra enorme si el tronco es mucho más pequeño que la sierra en fin vale pues nos vamos a nuestro precioso 8R vale cada día un poco más hecho a los nuevos 8000 porque antes no sé se me hacían un poco raros pero no sé me mola así futurista yo que sé a tope vale pues voy al campo ese al final no ha crecido es que no ha crecido ninguno de los dos porque dije a lo mejor la remolacha azucarera porque hasta diciembre se podía cosechar pues no se han quedado ahí cuajados y voy a tener que echarlos abajo no sé si esto me va a contar como una fase de abono al estar la planta o qué aquí no ha salido malas hierbas no veo alguna planta por ahí suelta de malas hierbas pasa que yo ya no sé si con esto aplasto con las ruedas no no vale aún puedo entrar con maquinaria así donde sí que tengo que echar abajo vale es este campo aquí de la izquierda todo esto pues nada todo esto me lo cargo vale esta vez estoy utilizando mi apero el que me compré me parece que aquí no lo había ni estrenado esto es gloria bendita tampoco os penséis fijaos solo son dos líneas no te creas tú que esto hace un hiper mega trabajo en la tierra porque si fuesen al menos tres líneas pero son dos líneas vale voy a poner más luces voy a ir un poco más despacio porque hay mucha planta y a lo mejor se apelmaza puro rolpe vale está levantando piedritas por eso no devolví todavía los rulos estos porque fijaos los aperos de este tipo levantan piedrillas estas espero que sean de nivel 1 esto solo hay una forma a ver puedes hacerlo calcularlo con la vista a ojo si son pequeñitas pues bueno con el rodillo ese las mete para abajo vamos a ver a ver que está pasando aquí uy parece que sí que me está dando algo o o es una imaginación mía o es que soy daltónico a ver es que yo diría que sí que me está dando un poco de abono pero nada no o quizás no no lo sé ah mira sí 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 me está dando abono fijaos aquí se ve claramente 40 kilogramos por hectárea fíjate esto es por la planta porque aquí se ve claramente que pasó el implemento y aquí justo son los 40 kilogramos por hectárea así que sí que me está dando un poco así que no estoy desaprovechando del todo la planta sí que es verdad ha sido un poco f porque no no ha crecido me hubiese venido mejor cosecharla pero oye dentro de lo malo tío si con el cultivador me da un poquito aunque habrá que echar abono sólido si me da un poquito de de nitrógeno perfecto vale veremos a ver qué pasa con la otra con la remolcha de azucarera ok qué más cositas que iba a mirar el tema de las piedras qué piedras son estas vale son de nivel 1 son las las amarillas son las pequeñas entonces esto luego al pasar con el 6000 por ejemplo y los rodillos esos pues ya se quedarán estas piedras debajo bajo tierras es así que perfecto bien sigamos pues ahora habrá que sacar alguna fotillo cuidado cuidado que se embala el tractor pues nada esto tranquilamente porque el implemento es tan grande que aunque vaya un poco más despacio no pasa nada porque es que 10 metrazos se nota un montón sobre todo en estos campos no sé es muy cómodo es que ya digo o sea no abarca mucho así lo que viene siendo de largo pero si tiene mucha amplitud de trabajo entonces se hace súper maniobrable porque va muy pegado al tractor es un apero suspendido así que aunque sean campos pequeños pues no es como otros que son arrastrados y es un jaleo para andar aquí maniobrando pero este es increíble porque solo tienes que levantarlo y ya está y fiesta haces así y puedes hacer todas las maniobras que tú quieras que no se va a hacer incómodo por eso opté por este de aquí uy cuidado que le pego a ver desde dentro claro desde dentro al estar tan cerca del tractor si que verdad que a lo mejor pierdo un poco de visibilidad porque veis yo si me pudiese mover dentro de la cabina no habría problemas pero digamos que no hay mucha movilidad o sea únicamente puedo mover la cabeza ok no sé si sacara una foto ya es que luego si no parco un fotógrafo pero es que bueno da igual ya me apañaré luego lo más importante es esto terminarlo del campo vamos a ir tranquilitos podría ir a pleno cañón con el tractor o sea yo si le tiro ese tractor responde pues me pongo aquí a 15 kilómetros por hora pero es que no sé mirar qué cantidad de plantas hay o sea si fuese muy muy rápido yo creo que se atrancarían todas las plantas entonces vamos a una velocidad que estaba bastante bien 9 kilómetros por hora por ejemplo también podría haber pasado unas gradas de disco pero es que no las tengo compradas y pasaba de gastarme el dinero en alquiler teniendo este implemento entonces por eso he optado por este de aquí lo único malo que este levanta más piedras pero mientras sean todas de nivel 1 por mí bien qué maravilla por cierto hay una super oferta de maquinaria aquí bastante impresionante te imaginas que os digo esto una super oferta me la voy a comprar no es broma este tractor este tractor tío es una super oferta porque si me pongo el máximo motor me cobran lo mismo ¿no? ¿o no? ah no 25.000 pues ¿cuál era? ah no era la cosechadora la cosechadora mirar ideal 7PL si me pongo la ideal 8PL me sube 43.000 que es lógico pero la 9PL cuesta lo mismo que la 7PL no sé si es por la oferta o qué no sé si es porque es de segunda mano y la oferta está dentro de esto o qué pasa porque pone ideal 9PL a ver un momento esto si fuese nueva también ocurre lo mismo espérate porque hay dos la FENZ a ver vale es algo de de la segunda mano porque esta vale casi 100.000 más o sea que no no es cosa de que sea un fallo sino que es algo de la segunda mano ostras pues no veas que pedazo de oferta no una ideal 9PL por 200.000 pues está muy bien a ver yo no necesito porque ya tengo la pedazo de cosechadora lo que sí que me llamó la atención es este tractor porque esto a ver el tope de motor son 240 caballos y el precio no sube mucho o sea son 95.000 no sé si lo podéis ver si 95.000 euros cuesta es que es un chollo este es de 190 no me aportaría gran cosa respecto al que tengo 70.000 pero es que el otro no sube mucho de precio y son 240 caballos 95.000 euros y le puedo poner por ejemplo no sé si eran estas las continental o las mitas creo que eran las mitas tío y además se le puede meter acoplador frontal que lo necesito porque necesito un tractor con con acoplador con horquilla para llevar el paraguas paraguas es para los olivos no es para la lluvia por si alguno ahí está perdido por ahí tío así que esto sería un tractorazo en verdad a ver es de segunda mano lo cual iba a estar bastante rodado pero ostras son 240 caballos tío por solo 100.000 euros es que está muy bien de precio lo que no sé es cuántas horas tenía esto cuántas horas de uso a ver cuánto pone 28 horas de uso a ver no es mucho aunque ahí ya empieza a dar un poco la lata a la maquinaria con 28 horas porque ya sabéis que entre más horas tiene la maquinaria más se desgasta es más hay que ir al taller entonces sería más difícil mantener el máximo del motor los 240 caballos porque si tú lo metes al campo y te baja muy rápido el mantenimiento al final esos 240 caballos es difícil tenerlos porque si te baja el mantenimiento pues empieza a perder potencia el tractor y al final te rinde pues como uno de 200 así que no sé tío yo de momento sigo con el 6830 aparte que me gustaría probar ese tractor si lo fuese a comprar me gustaría antes probarlo porque el 6830 lo bueno que tiene es que es mega hiper mega ultra maniobrable es una maravilla y para la granja esta pues sí que es verdad que se aprecia mucho todo el tema de que sea muy manejable este por suerte también es super manejable o sea tú le pides giro y el tractor te gira todo lo que quieras es incluso mejor el 6830 en el giro porque este al final pues al ser un 8000 pues es más grande y tiene menos ratio de giro hace giros un poco más abiertos que el 6830 porque es que si os fijáis el 6830 tiene un neumático delantero mucho más pequeño entonces eso de normal está diseñado para que pueda girar más sabes al tener un neumático más pequeño este es bastante grande el neumático y aún así gira increíble estoy muy feliz con este tractor porque es que rinde super bien para todas estas labores y además se maneja genial así que es un tractor hermosísimo con muy buena iluminación para la noche es genial el 8R este y luego está el 6000 que más o menos se defiende lo llevé al taller hicieron un par de ajustes hicieron mantenimiento y porque iba ya un poco uff le bajó bastante el mantenimiento y fue un poco horrible vale de hecho hablando del 6000 ahora que he hecho esto vamos un momento al 6000 de hecho a ver si me han hecho caso con el encargo esto les he encargado herbicida hay dos les he encargado esto lo tendrán porque no hay más bueno claro estos son de las fábricas creo que no os lo enseñé las fábricas van con cosas extras ah bueno es verdad también tengo una fábrica para hacer fertilizante y semillas o sea tengo tengo pensado comprarla no es que la tenga ahora la tengo pensado comprar aquí hay bastantes cosas eh de fábricas entonces bueno cuando haga más hueco en la jungla in the jungle pues podré instalarla por eso tengo 400.000 euros y voy ganando con la fábrica de papel aún no he vendido cultivos ostras espérate bueno eso lo miraré ahora porque es que es buena temporada o sea lo que viene siendo invierno suele ser una buena época para vender cultivo entonces a ver esto está el mercado suele ser ahora ¿no? en enero justo eh los precios más altos pues habría que vender prácticamente todo eh sorgo ya ves en enero justo estamos en el mes donde más pagan pues hay que vender todo esto eh bueno 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 esto habrá que hacerlo con el camión con el camión incluso la paja también es donde pagan más no había pensado de momento vender paja pero quizás me lo planteo porque es que es la época donde más pagan pues igual sí pero sobre todo el resto de cosas bueno maíz no tengo mucho pero lo bueno es que tengo un remolque para el camión que se pueden hacer cargas independientes y transportarlo todo de un viaje eso me viene genial pues sí habrá que hacer ventas vale volvamos a este otro ahí tiene lo del gps green star y lo bueno de esta pulverizadora a ver es súper mega cara esta ya sabéis que viene con el precision farming o sea viene incluida con todo este sistema del satélite y estas historias vale pues lo bueno de esta es que me gasté un pasto metí una inversión enorme en esta pulverizadora porque tiene la tecnología esta de cyan spray que esto básicamente te ahorra un montón de herbicida porque solo pulveriza cuando detecta la planta ostras se la trago entera espérate esto que depósito tiene vale no le entraría otro entero así que vamos a ir así y vamos a ir al campo este de que tenía yo ahí trigo me parece veis el giro el tractor es brutal o lo podría girar hasta más está muy bien tiene un cambio manual no sé si lo escucháis supongo que será la caja esta la powership ¿no? de yondir está muy bien tú este lo único que bueno hay veces que no puede el pobre según con qué cosas está un poco limitado en potencia vamos a ir por aquí también se puede ir por esa carretera de ahí bueno carretera por ese camino porque me llega o sea luego se divide en varios caminos y puedo llegar directamente a la granja pero ahora que vamos con este implemento eso lo suelo pillar si por ejemplo voy con una máquina muy grande esa es que ocupa mucho la carretera pero si no voy por aquí porque esto todo esto está asfaltado vale pues sería para pulverizar ese campo de ahí vamos a ver porque no sé cómo andará de crecimiento a lo mejor este ya lo peta ¿eh? porque esto no ve con ruedas estrechas a ver no creo que aún puede ¿no? dime que sí es que esto lo miré pero claro ha pasado un día bueno ha pasado un mes bueno aún puede aún puede bien 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 vale lo único que esta herramienta es mega enorme a ver esto es gigantesco chaval o sea aquí no voy a meter ni el gps porque es que miraré la forma del campo bueno y esto es muy fácil porque lo bueno es que como veis hay muy pocas plantas hay muy pocas plantas y eso quiere decir que si yo por ejemplo no tuviese la tecnología esta de Sion Spray pues estaría yo desperdiciando un montón de herbicida pero con esta tecnología yo la activo como veis está activado pero no está pulverizando nada solo va a pulverizar cuando el sensor detecte la planta la mala hierba así que eso es brutal no sé si sacarle esto a una foto o qué entonces ahora cuando avance únicamente pop ves en la zona esa de la mala hierba veis esos tiritos que pega eso es porque detecta ahí los sensores las cámaras todo lo que lleva en que está la mala hierba supongo que irá todo eso con inteligencia artificial porque claro encarece mucho esto la maquinaria pero merece la pena la inversión si tenéis dinero adelante porque al final acabas ahorrando una barbaridad de herbicida o sea ya veréis al final uy y aquí qué pasó ahí no germinó se me pasaría al sembrar o es que ha muerto esa parte es increíble esto yo cuando lo probé por primera vez dije madre mía merece la pena tío todo lo que vale porque es que sale carísimo no sé si eran 50.000 euros o más solo la tecnología esta porque también se puede comprar la abonadora normal o sea el pulverizador este pero con esto de la tecnología sea en spray sale carísima pues que mira merece la pena porque el herbicida es caro 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 y más caro pues con esto tío es una maravilla es como una batalla caro y esto también pues ayuda a obtener mejores puntuaciones medioambientales porque es que no estamos echando todo lo que podríamos echar de herbicida ¿sabes? echamos lo justo y necesario en el campo si no lo estaríamos todo rociando con herbicida y eso pues no gusta y con esto es pap 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 está muy bien pues ahora veréis a ver cuánto he gastado en el campo yo digo que estará al 97% o ni eso quizás al 98% de lleno vamos a ver a cuánto está está ah no claro porque no lo he cargado entero tío he gastado solo un 2% es como si estuviese el 98% porque me he fijado antes que estaba el 60% de llenado o no incluso estaba el 59% ¿no? solo hemos gastado 36 litros de herbicida porque estaban 2000 litros y ahora tienen 1966 únicamente hemos gastado 36 litros de herbicida y si yo no tuviese esta tecnología pues hubiese gastado no sé cuánto pero muchísimo más que 36 así que la verdad que ya te digo no sé si hacer una foto a este así que raras las nubes ¿no? del fondo va a sacarle así tío no va a salir entera la pulverizadora pero prefiero que salga grande el tractor es marketing todo esto al final la gente que bueno los que no me sigan o vean este vídeo pues que les va a llamar más la atención saco varias fotos para detectar el pirulo a ver si en alguno lo cazo vale ahí estaría la foto luego ya veremos a ver cómo ha salido si me gusta o tengo que hacer otra vale pues esto por aquí habrá que pulverizar también arriba y ahora hay que vender también con el camión llevo media hora perfecto tío pensaba que llevaba no sé por qué más no porque me esté aburriendo ni nada pero soy consciente de que en este juego si es en la granja pues a la mínima pasa el tiempo rapidísimo y ya he hecho un campo he hecho otro campo de aquí hemos ido a recargar con herbicida y ya sabéis que en el farming pues pasa el tiempo así bueno hablando de farming y eso pues está anunciado el farming son el tor 23 para móviles y nintendo switch ya sabéis que es el farming son el tor 22 que nadie se confunda con el número sigue siendo el farming son el tor 22 pero para la versión de móvil es decir está más limitado es este mismo juego más limitado castrado o sea es más sí bueno aquí no han salido malas hierbas aún así que quizás no sé si esperar otro día o o luego ya será tarde y habrá crecido el cultivo no lo sé porque me imagino que bueno es que aquí no tendría sentido de momento no hay malas hierbas donde sí que creo que hay bastantes es en el otro ¿no? aquí no han crecido malas hierbas pero aquí sí que hay bastantes tú en este otro de aquí entonces aquí yo creo que sí que voy a pulverizar la movida es este campo porque aquí ¿qué hago? en el otro no creo que salgan ya básicamente porque estas malas hierbas que hay por aquí son bastante altas entonces eso ya me da es una indicación de que no van a seguir más o no deberían porque es que ya se supone que han salido todas y han crecido hasta esta altura que me parece una barbaridad o sea que ha pasado aquí para que crezcan así las malas hierbas y aquí tampoco hay malas hierbas sé que había como un proceso que hacía que no saliesen apenas malas hierbas pero no lo entiendo porque los tres campos no los cuatro campos han obtenido el mismo proceso entonces en unos ha crecido mala hierba en otros no sí que es verdad que tenían diferentes cultivos este era con remolacha azucarera no ha crecido mala hierba y ese también no era con remolacha azucarera claro pues a lo mejor es por el tipo de cultivo no a ver si me dice aquí tipo de producto no me dice no que había antes sí pero yo creo que era este también el de remolacha azucarera este no tenía nada este estaba en barbecho y el otro de ahí no sé si era cebada o algo así o sorgo donde han salido muchas malas hierbas así que curioso esto pues debe ser por eso tío porque coseché aquí tenían remolacha azucarera vale vale vamos a seguir con este otro tractor está como muy grande esto ya sabéis que es el player cámara solo está para pc de momento aunque no creo que salga alguna vez para consolas porque usa como mecánicas que en consolas sería difícil implementarlo aquí se hace con el ratón y el control vamos a echar esto abajo una pena tío voy a chequear otra vez que no esté crecido me da bastante pena pero es lo que hay esto no no ha crecido que va hay que echarlo abajo bueno hay veces que pasa esto en la vida real creo que a Stevencha también le pasó que no sé que sembró era sorgo o no sé que cultivo y no le creció así que F hay veces que pasa esto lo que pasa que está bastante entero el producto bueno como realmente lo compré así el campo tampoco me afecta tanto o sea yo no he puesto no he puesto la semilla no he puesto nada simplemente lo compré así el campo con el cultivo así que no no me importa tanto si lo hubiese sembrado yo y hubiese echado aquí todo o sea es purín hubiese gastado las semillas hubiese gastado abono sólido me hubiese dolido más pero como lo compré así pues bueno hay veces que se gana otra se pierde el resto de campos a ver los he cosechado no me han dado mucho rendimiento pero al menos he sacado algo del campo de estos voy a sacar que voy a sacar pues un poco de nitrógeno a ver si esto me está dando nitrógeno o no esto funciona igual que por ejemplo las aves de soja las aves de soja tiene más sentido que metan ahí nitrógeno aquí me está haciendo lo mismo sí que me está dando como 40 kilogramos por hectárea la parte donde estaba la remolacha azucarera así que bien no es como que es perder todo al menos pues chicos servirá para la siguiente cosecha bien bien y bueno pues habrá que ver el resto de cosas ya en implementos no sé tengo por ahí pensado en un futuro ampliar o sea bueno comprarme una nueva sembradora o sea ya sé cuál lo que pasa que es hiper mega cara por eso tengo la otra por eso tengo la suspendida esa la que yo he fichado es arrastrada no es que sea muy armatoste pero sí que voy a tener más problemas para almacenarla pero me parece que me puedo apañar por ahí por los nuevos hangares que compré lo único que me permite también meter abono así que en un futuro supongo que ya no necesitaré ya no voy a necesitar la abonadora sólida o quizás sí depende porque la sembrada que digo sería para trigo cebada colza y todos estos cultivos de grano no para maíz de maíz de momento no creo que la cambie la de maíz y la de maíz creo que a ver creo que solo es semilla lo que he echa a ver la de maíz que tengo que he hecho es la próxima que hay que utilizar ah no pues esta mete las dos cosas mete semillas y abono vale 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 esta de hecho también me permite sembrar colza es de las pocas de este tipo que permite sembrar también colza vale pues entonces sí entonces en un futuro sí que no voy a necesitar la abonadora sólida que aún no la habéis visto en acción es un poco rara porque parece como un pulverizador pero sigue siendo una abonadora sólida ya la veréis no me da a ver en parte no me da tanta pena o sea el implemento me gusta pero sí que es verdad que para estos campos es un poco más incómoda o sea va a ser mucho más cómodo pues al sembrar que ya incorpore el nitrógeno que luego ir con el tractor y echarlo por encima aparte que reducimos un poco la compactación ¿no? del terreno porque es un pase menos con maquinaria tristemente esa función no está incorporada en el farming la compactación del terreno no se tiene en cuenta es una pena ya en un futuro pues supongo lo incorporarán eso no hace falta de hecho que el terreno 3D ni nada eso simplemente podría ser aquí una gráfica y ya está ¿sabes? compactación del terreno imagínate aquí pum pues según los pases que hagas con la maquinaria el peso de la maquinaria y todo pues aumentaría la compactación ¿cómo reducimos la compactación? pues con un subsolador por ejemplo depende ¿no? o sea si queremos reducirla a saco un subsolador si no hay otros implementos que no trabajan a tanta profundidad pero te abren un poco el terreno pero bueno eso de momento pues toca imaginárselo el día de mañana claro es que cuando metan todo eso el farming pegará otro salto en profundidad porque claro ahora mismo también el tema de del peso repartido en en la anchura de los neumáticos no tiene apenas importancia traccionan un poco más las ruedas así que son un poco más anchas o las ruedas dobles pero otra de las funciones de llevar juegos de neumático más anchos y tal es reducir la compactación en el terreno porque se reparte el peso del tractor en una mayor superficie y también tendrán más importancia también los tractores con neumáticos de oruga porque es lo mismo las orugas al final ya no es la anchura de la oruga sino que es la superficie que abarca toda la goma un tractor de oruga a ver un tractor de oruga por ejemplo este yondir no es la anchura esto sino todo lo que abarca o sea es un tractor convencional pues que haría contacto con el terreno pues esta parte de aquí y esta roda de aquí sin embargo un tractor de oruga fijaos todo el tren que tiene aquí todo esto toca el suelo entonces todo el peso del tractor se reparte mucho mejor pero bueno eso hasta que no metan esas funciones o que profundice más en el tema de la humedad del terreno eso también le daría otro juego para que traccione se note más dependiendo del neumático el tipo de neumático y tal para que traccione mejor la maquinaria esas cosas el día el día que las metan va a ser un gran saldo porque habrá que tener en cuenta todas esas configuraciones de neumáticos y otras historias pero ahora de momento pues toca imaginarse esas historias no queda otra vale lo voy a plegar porque es tan ancho que no quiero andar pisando aquí el cultivo pero realmente me toca mover este otro campo hay que hacer esto lo único que estoy pensando 43 minutos creo que lo voy a dejar por aquí porque realmente repetir el proceso podríamos ir a vender con el camión bueno voy a vender con el camión espera voy a hacer un TP porque está el camión está a ver dónde está tengo muchas máquinas aquí vale vamos a hacer una venta así que es verdad que le metí semillas atrás del todo hay un compartimiento el de atrás del todo tiene semillas así que vamos a vaciar el silo y así utilizo un poco el camión lo mejor de todo es que no importa que tenga ahí un poco de semillas porque este remolque me lo compré por eso porque se divide en un montón de subgrupos tiene aquí un montón de particiones es decir las semillas no importa sí que es un poco más rollo a la hora de recargarlo porque tienes que ir por partes pero bueno ni tan mal oye a ver que llevamos todo en plan el trigo el trigo pues sí dámelo vale entran 7300 en cada grupo en un total a ver es bastante grande lo único luego para descargar sí que no estoy seguro si esto tiene una descarga que no sea la del sinfín la del tubo eso sí que no lo he visto no sé si yo supongo que sí ¿no? o quizás no y hay que hacerlo un poco cutre con el tubo a ver también me compré esto pensando en recargar abonadoras sembradoras ¿sabes? entonces puedo recargar aquí semillas en este otro abono y tal o sea lo pensé un poco más de multiuso no estoy seguro si esto luego dejará a ver esto me lo tendría que decir aquí ah no espérate bueno tendría que decir extender tubo no creo que va a ser por tubo esto porque si no me saldría ya aquí me saldría descargar y no me sale nada descargar ¿veis? me iría descargar y no me sale o sea que esto habrá que hacerlo con tubo ¿no? sí bueno si no también tengo el remolque ese pero vamos a hacerlo con camión porque en sí me compré el camión para hacer estas cosas no descarto en un futuro pues comprarme un remolque un trailer de estos de camión para no hacerlo así pero de momento voy a tirar con esto y así lo aprovecho más vale aquí vamos a cargar otro cultivo por eso es bueno también tener las particiones estas porque ahora ¿ves? puedo cargar aquí y si no tuviese la semilla que la podría descargar también pues podría pillarlo y rellenarlo al completo ¿no? de momento ya puedo descargar el silo este todo el trigo aquí de lo que he cosechado y toda la avena que había cosechado también está aquí o sea que mira me puedo hacer un viaje maravilloso lo único luego pues para descargar con el tubo vale a ver esto ¿dónde hay que venderlo? ¿qué puntos de venta hay? porque hay 3 lo que me preocupa es un poco que se ve los precios a la baja por alguna razón pero es que están altos porque aquí pone el máximo son 1200 y aquí está por 1350 en colonia ¿esto dónde queda? vale ¿es el mismo precio? el mismo el mismo punto de venta donde más me ofrecen es en colonia colonia ¿eso dónde está? ah colonia es el tren vale el tren habrá que hacer aquí las descargas vale pero renta ¿no? renta a ver ¿cuánta es la diferencia? si es que son unos 150 más vale pues sí que renta vale pues entonces hay que ir aquí hay que ir aquí a descargar o sea esto es salir de la granja poder ir también por este camino y hay que venirse aquí a la arbolada vale es esta carretera ya sé cuál es vamos a ir a vender ahí con el buen Volvo esto parece Eurotrack Simulator chaval ¿estáis viendo esto? el interior es como Eurotrack Simulator tú lo único a ver para salir de aquí porque este trailer es bastante grande está estoy como muy arriba ¿no? en el asiento a ver vamos a salir cuidado porque esto no te creas que giran mucho las ruedas de atrás bueno por no decir que no giran nada se quedan ahí quietas y no ayuda para girar pero hemos salido bien está como muy alto tío la cámara pues bueno suponga bueno tampoco se ve tan mal ¿no? puedo llegar a ver el horizonte y luego se ve bastante bien el suelo por aquí por cierto hay como no sé si es como una cantera o algo así pero veis por ahí las máquinas y tienen como arena a ver creo que hay que seguir una más o sea realmente el camión tampoco es que sea muy imprescindible aquí porque es que las distancias no son muy grandes o sea que lo podría hacer con un tractor pero tampoco viene del todo mal vale hay que descargarlo por aquí que entro aquí o es en el siguiente creo que es en esta ¿no? la entrada no es mi favorita esto va a estar un poco complicado porque hay que a ver tengo que meterme aquí a malas y luego desplegar el tubo o sea primero hay que meterse hasta el fondo después desplegar el tubo y a ver si es que voy justo eh tengo que salir primero porque si no el tubo ahí no imposible que se despliegue salgo y ahora el tubo tío a ver como iba el tubo extender tubo a ver la botonera ¿cuál es? no me digas que es el mismo el 7 el 8 pues lo hago con con el teclado y fuera vale este es el punto de venta ¿no? 100% voy a comprobarlo antes de nada colonia fábrica de pan ah no aquí colonia si lo vale si ah mira ahí está ahí lo voy echando creo que lo puedo bajar un poco ¿no? el tubo para que no descargue tan alto a ver bueno es un poco ¿no? un poco raro pero funciona eso que es que hay ahí pillerto trigo vale no sé si lo llegáis a ver ahí está la descarga o sea quiero decir no es el fin del mundo es que si se pudiesen vaciar de forma individual vale a ver ahora para allá creo que me tengo que mover un poco vale sí me muevo un poco y ya empiezo a descargar vale por ahí va el trigo ahora la cebada ups que si no me muevo no empieza no detecta la descarga voy a bajarlo más bueno oye ni tan mal al final funciona que es lo que importa vale siguiente bueno es moverlo un toquecito y ya está tampoco hay que moverlo mucho y ya está porque ya lo siguiente serán las semillas y no quiero vaciar semillas así que hemos descargado todo el camión así habrá que hacerlo repetidas veces con otros cultivos oye pues no está mal no me esperaba hacer este tipo de descarga porque pensaba que se iba a poder descargar de otra forma pero es que es la primera vez que me toca descargarlo así para vender cosas pues muy bien ah por cierto uno de los problemas que encontré por eso tiene 7300 litros de semillas es que lo recargué con semillas y la sembradora que tengo yo no sé vosotros si la habéis utilizado o no pero a mí no me no me detecta esto tío para poder recargarla así así que ese es uno de los impedimentos o uno de los problemas de esta sembradora no sé si es algo puntual que solo me pasa a mí o es algo que le pasa a más gente pero no sé os tengo que comentármelo si tenéis esta sembradora a la hora de recargarlo con un sinfín por ejemplo con esto o remolques similares pues a ver si os funciona o no pero yo a mí no me dejaba o sea no detectaba la sembradora o sea con las tapas abiertas de la sembradora y en el suelo la probé con la sembradora en el suelo la sembradora arriba moviendo el tubo arriba abajo al centro y para adentro y nada y no lo detectaba así que bueno supongo que será algo de la sembradora o o no sé o es que soy un gafe y solo se me buguean a mí las cosas no lo sé pero bueno lo voy a dejar por aquí vamos 54 minutos bastante correctos ¿sabes? porque si no salen vídeos de una hora y es bastante pero así que no llegan a la hora bastante bien ¿sabes? o que ronden la hora yo creo que es bastante entre media hora y una hora para el tiempo que media hora demoro o sea grabar otro vídeo porque hasta que no ocurran cosas así diferentes a la granja o yo diga pues me apetece grabar esto porque merece la pena o tengo que contar no sé qué cosas esta vez pues han sido pues el tema de echar abajo los cultivos esos con el implemento ese luego el tema de pulverizar con el herbicida y la venta esta con el camión así que nada espero que os haya gustado si es así pues podéis dejar un like comentarme en los comentarios si tenéis esta sembradora y os da problemas a la hora de recargar con temas de sin fin y todo esto todo lo que vaya con tubo a ver si os deja recargar o no a ver se puede recargar con los palés de semillas desde el suelo y de hecho lo sí que me deja recargarlo con bolsas creo con la telescópica o no sé si lo hice con el tractor pero con el sin fin que es lo que me gustaría a mí con el camión este pues a mí no me deja así que nada sin más dilaciones muchas gracias y nos vemos en el siguiente un saludo amigos adiós